Y con más amor, simplemente Ha pasado el tiempo y no te puedo olvidar He intentado todo, no me puedo acostumbrar a vivir sin ti En el frío de las noches, me hace falta tu calor Quiero yo empezar de nuevo, quiero yo sentir tu aliento una vez más Poderte besar Dime si tú sientes lo que siento yo por ti Dime si tu amor es para mí Quiero acariciar tu cuerpo y sentir el fuego de tu corazón Quiero sentir que vuelo hasta llegar al cielo Recorrer tu cuerpo haciéndote el amor Ha pasado el tiempo y no te puedo olvidar He intentado todo, no me puedo acostumbrar a vivir sin ti Y en el frío de las noches, me hace falta tu calor Quiero acariciar tu cuerpo y sentir el fuego de tu corazón Quiero sentir que vuelo hasta llegar al cielo Y recorrer tu cuerpo haciéndote el amor Quiero acariciar tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y sentir el fuego de tu corazón Quiero sentir que vuelo hasta llegar al cielo Y recorrer tu cuerpo haciéndote el amor 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 Gracias por ver el video.